Hola, hola amigos del canal, bienvenidos a un video de ElectroAlegría Hoy vamos a hacer la respectiva conexión de dos switches con mutables dobles Son dobles, entonces en este caso lo que vamos a hacer en este lugar de aquí que está de cableado Aquí tenemos las dos salidas, aquí tenemos la línea Entonces toca hacer un puente de aquí a acá para que esté el mismo voltaje La misma fase, entonces en esta parte de acá vamos a colocar los dos retornos de cada switch con mutables Aquí van los dos, aquí van otros dos y allá en otra caja van a estar los otros cuatro cables azules Pegados de las respectivas salidas que son dos cables rojos que van uno acá y otro acá Entonces en este momento vamos a hacer la conexión de este lugar Entonces así que vamos a ello Lo que tenemos que hacer es separar esta línea de aquí Que sabemos la tenemos marcada porque es el de un circuito, el de un bombín Es como tal, entonces vamos a cortar aquí Quitar la cinta Bueno, estas son las lazas de uno Ustedes se preguntarán pero por qué hay un cable blanco aquí Resulta que esta vivienda va con el servicio de domótica Con la tecnología domótica Entonces para eso está este neutro aquí Para cuando traigan el aparato domotizado lo metan en esta caja Entonces por lo tanto este neutro no lo vamos a usar nosotros ahora Vamos a hacer lo siguiente A cortar un pedacito de aquí para hacer un puente Creo que aquí está bien Bueno, ahí tenemos Entonces vamos a hacer el puente Sabemos que la fase adentro donde está la L sola La fase adentro donde está la solamente L línea Entonces va a entrar aquí Apretamos en este lugar Aseguramos que haya hecho contacto Y apretamos Luego tiramos acá el cable Hacemos una curva a este sendero de acá Bajamos acá Ablojamos aquí Metemos aquí Todavía no apretamos porque toca Esta fase Entonces vamos a apretar esta fase Allí Y la vamos a meter en este lugar de aquí Entonces ahí ya está hecho el puente De este costado a este costado Para nuestro switch conmutable doble Digamos que es la fase La que ya tenemos contada ¿Sí? Bueno Como les dije Esto Este es un circuito Este para unas lámparas Y este es para otras Entonces esta de aquí Vamos a cortarla por aquí Recuerden otra cosa Me vieron cortar estos dos cables juntos Pero porque son el mismo Cuando sea fase y neutro Por andar rápido No lo vayan a cortar ¿De acuerdo? Porque se queda con el destornillador O el alicate pegado de la mano Bueno Vamos a estos dos Y ahora estos otros dos Eso sí Siempre pendiente Que no se nos vayan a A embolatar Ah que llegó y se me cruzó Uno con el otro Y no sé cuál es Debe tenerlos presente Sabemos que este es uno Y este es otro Entonces Este que es Número uno Vamos a colocarlo Aquí De acá ¿Listo? Bien Apretamos aquí Lo voy a poner de acá Y ahí Ahí es sencillo O sea ahí es como si tuviéramos Solamente un switche Conmutable sencillo Nada más Pero como es doble Digamos este acá Que también lo necesitamos Metemos la fase acá El regreso Perdón Apretamos Abrimos acá Y apretamos aquí Listo Aquí ya está conectado Nuestra fase Que de aquí Pentee acá Y estos son sus regresos Para La respectiva Lámpara Ahorita vamos Hacia el otro switche ¿Si? Acompáñenme por aquí Bueno Veamos aquí Aquí el otro switche Doble ¿Si? Entonces Allá estaba la fase Con los dos azules Pero aquí tenemos Cuatro azules Los dos azules Y los otros dos Pero acá hay dos fases Ya estas dos puntas Son las que van A los respectivos bombillos Arriba en las cajas De paso Donde van los plafones Va Está conectado con el neutro Donde él pues cierra Circuito Entonces Aquí Aquí tenemos Nuestro segundo switche Conmutable Doble Aquí ya no necesitamos Pentear Sino que es individualmente Ya vimos que Allá metimos la fase La que entraba En el L1 En L sencillo Lo mismo acá Pero en este caso La que va en L Iría Ya la que va hacia el bombillo Entonces sería la salida Entonces la L Iría Aquí Y sus regresos Y sus regresos Vamos Y volvemos a afretar Aquí Se nos aflojó Seguramos bien Y volvemos a afretar Ahora lo mismo Con el de acá Lo mismo que hicimos aquí Vamos a hacer acá Vamos a afretar Vamos de nuevo Listo Y ya está Este Ah se aburró Listo Ya está aquí Ay ya está Miren El fuego Miren Miren El fuego Y ya pues, pegamos los tornillos y el respectivo aparato. Lo estoy pegando al red. Y ya pues, pegamos los tornillos. Listo mis amigos, bueno, allí hemos terminado, bueno, mis amigos del canal, hemos terminado nuestro video. Vemos que nuestro suicio computable, allá entra la fase y acá salen los regresos. Y de aquí salen los regresos, el bombillo. Entonces, damos por terminado este video, espero les haya gustado y si ha sido así dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.